Oye a todos les quiero decir chicos de que si quieren Roblox Pues solamente pido de que dejen like en este video Deja tu like ahorita mismo y te mando Roblox Solamente ya que hayas dejado tu like vean los comentarios Y pon ya dejé Like, like Y el signo de mas y tu nombre de Roblox En este caso pues mi nombre es Andrew y Pasito Les estaré mandando Roblox chicos porque muchos me están diciendo Oye Andrew dice que quiero Que me manden Roblox para comprar ropa Entonces pues nada vamos a mandarle por ejemplo Hector Pro que dice que si pierdes Roblox Como pueden ver osea chicos les quiero decir Que yo solamente me voy a ver los comentarios y les empiezo a mandar Roblox A todos así que pues nada como pueden ver Hector madre mía acaba de ganar Roblox Si tu quieres Roblox pues como les digo solamente dejan su like Es solamente lo que les estoy pidiendo Como pueden ver en mi grupo actualmente Tengo la cantidad De nada menos 7000 Roblox Y pues como les digo les estaré mandando a toda la gente chicos Que esté haciendo estos pasos como pueden ver Asimo también acaba de ganar Roblox Y pues voy a hacer una prueba chicos Quiero hacer una prueba porque muchos dicen que estos Roblox no llegan Como pueden ver ahorita le acabo de mandar a el Y pues nada ya me quedan 7000 Roblox Lo que voy a hacer chicos Me voy a salir de mi cuenta Y pues me voy a meter A ver la cuenta de mi hermana y como pueden ver Tengo 45 Roblox Me estoy ahorita mismo en mi grupo Y les quería decir de que pues no hay manera De que se puedan comprar un Roblox Osea como pueden ver no hay ninguna manera de comprar un Roblox Entonces lo que voy a hacer chicos yo Es me voy a meter a mi cuenta Y voy a mandarle un Roblox Para que miren de que si llegan Ok estamos por acá chicos Y vamos a irnos acá A group acá Perfecto Y pues aquí voy a poner la cuenta de mi hermana En este caso es Eat Eat Pandi Ok vamos a poner el Pandi Y pues le voy a mandar un Roblox Ok vamos a mandarle un Roblox Se lo acabo de mandar Me salgo Y vamos a esperar chicos Para que ustedes miren de que los Roblox si llegan No se crean chicos Ustedes muchos dicen en los comentarios Ay es que los Roblox nunca llegan Y que no se que Chicos como pueden ver 46 Roblox Osea 46 Roblox Y estos Roblox pues obviamente Ustedes los pueden utilizar en el catálogo Mire vamos a intentar comprar algo No se Esto Si ustedes le dan acá Como pueden ver Me dice que necesito 454 Roblox Porque Solamente tengo un 46 Entonces como les digo Estos Roblox si funcionan Así que pues nada Solamente les quiero decir chicos De que no se crean En la gente que anda en los comentarios Y diciendo Ay es que los Roblox del Android no funcionan Solamente lo que quieren chicos Es de que les dejen la oportunidad Que ustedes no estén participando Y les dejen la oportunidad A ellos para ganar los Roblox Entonces pues nada No se dejen de nadie Y pues nada Hasta aquí dejo el video Eh continuamos Que onda guapas y guapas Como están Espero que estén bastante bien Y vosotros aquí En un nuevo video En esta ocasión Chicos les quería traer un video Especial Un video extraño Es un poco extraño Creo que nunca había traído un video así Pero el día de hoy Les venía presentando chicos Mi yo Lado oscuro Versión mujer Osea Es extraño chicos Como pueden ver Osea Ahorita mismo estoy hablando Con una que se llama Android Fast Mujer XD Y miren chicos Esta Super rara Osea parece hacker Osea parece hacker Miren esto Osea WTF Y pues nada Les quería decir chicos Que estuve hablando acá Le puse Hola nena Y ya puse Pone Hola I am the goodness Y yo le puse Speak Spanish Soy la diosa Y digo como que Que pedo Osea WTF Y pues Ahorita voy a intentar Jugar con ella Como pueden ver Osea Le puse en Como se llama En un equipo Le voy a hablar A ver si está Ey Estás ahí Estás ahí A ver Vamos a ponerle por acá Vamos a ver Si me contesta Y pues como les digo Estamos aquí viendo A ver si Si me contesta A ver le acabo de poner Ey estás ahí Hola A ver le acabo de poner Por mensaje acá Oye Oye está escribiendo Está escribiendo Está conectada Estaba jugando Pero vamos a ver A ver Voy a unirme al juego A ver si está jugando ella A ver Vamos a meternos al juego Que está ella Y vamos a ver Y vamos a ver Que pasa No 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 está en el juego No está en ningún juego A ver me voy a meter En un juego Porque está ahorita En este Me voy a meter A mi city Y vamos a ver Que pasa chicos Pero antes de todo Les quiero decir chicos Todos los que están Medio a este video Te estoy viendo What the fuck A ver vamos a Vamos a ver Que pedo Vamos a ver Que pedo chicos Como les digo Es como el lado oscuro A ver Vamos a ver Que nos podemos encontrar Antes de todo Les quiero decir chicos Todos los que están Medio a este video Suscríbanse ahorita mismo Dejen su like Y pues ya saben Que estamos dando Rebus a toda la gente Chicos Que están suscribiéndose Y dando like A los videos Así que pues nada Como yo soy su amigo Me puedo teletransportar A ella se supone Pero ella no se ha metido Ok Está en línea Voy a darle En ira Confirma Oh Ella se está Transportada A mi What the fuck Soy yo En el lado oscuro Hasta tengo el gatito Oh El gato es negro Lol Lol What the fuck Chicos Que pedo Deja tu like Porque he encontrado A mi yo oscuro O sea Yo soy el bueno Y él es el malvado Le voy a decir Vamos a Vamos A dar A dar Una vuelta Vamos a ponerle por acá Vamos a dar una vuelta A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que me dice Dale Vamos a irnos Así Me pregunto Oh What the fuck El Está igualito Oh What The fuck Chicos Tengo mi lado oscuro Y otra persona Que está totalmente Idéntica a yo O sea Quien es el El real O sea What the fuck Pero bueno Vamos a Vamos a darle por acá Y pues nada Vamos a Vamos a ver O sea Soy el real XD Vamos a salir por acá A ver O sea Está extraño Miren 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 O sea Quien es el real Yo soy el real O sea Incluso yo también Chicos O sea Si yo le doy acá Y me voy a mis juguetes O sea Yo igual tengo una Una jackpad Lol O sea Estamos Idénticos O sea Uno es el bueno El jingle yang O sea What the fuck Voy a tomar incluso una foto A ver O sea What the fuck Este es malvado Mirenlo Estaba volando en el aire Es como muy hacker ¿No? Vamos a tomarles una foto también con él A ver Vamos a ver Una foto solo con él A ver Me voy a quitar esta cosa A ver Quitar Me acoplo acá A ver A ver A ver A ver A ver Acomódate Ay no Se está volteando mucho por la Ahí está Ahí está Ahí está Uuuu Entonces chicos Encontré mi lado oscuro Eh La verdad que está como bien extraño Eh Este Este compa está bien extraño Así que Nada Vamos a Vamos a irnos a comer una pizza Porque cuando te encuentras a tu lado oscuro ¿Qué haces con él? Lo golpeas Le pegas una paliza Eh Te vas con él A A A Alguna parte No Yo me voy a comer una pizza Porque me encanta la pizza De un cangrejo Es la mejor pizza Para ti Para mí Entonces Me están siguiendo Así que Vamos a comer una pizza Una pizza Deliciosa Rica Y por nada Coméntenme ¿Qué cosa les gustaría hacer Que hiciera yo con mi Con mi avatar En versión mujer Y hardcore O sea La verdad Miren Mi clon Que es el El Beto El Beto es mi clon Y el otro vato es mi clon Pero malvado O sea La verdad Está Está extraño Me encuentro dos clones Uuuu Entonces Vamos a ir A la pizza La pizza De un cangrejo Es la mejor pizza Para ti Para mí Entonces Vamos a darle por acá Vamos a comer una pizza Aquí con los Con los morros Vamos a darle por acá Dice foto Ok What the fuck Voy por la pizza Voy por la pizza Yo soy buena onda Ya saben que O sea El yo malvado Jamás Miren Está hasta parado De arriba De la Es más Se acuesta Arriba de la mesa O sea Es muy malvado O sea Es muy malvado Miren O sea Pone los pies En la mesa Se acuesta Al revés Y come con la boca abierta Que malvado es Como con la boca cerrada Android Tiene que abrir la boca Miren como entra la pizza What the fuck Y encima es muy glotón O sea Es un pecado capital Pero no sale por acá O sea Se lo comió todo este A ver Voy a poner otra De nuevo una pizza Mira Oh yeah Mi clon y mi otro Se llevan muy bien Hasta puso el XD Yo no me siento acá Y pues nada Les quiero decir chicos De que Pues nada Yo hasta aquí voy a dejar Te robé Pues pues nada Yo hasta aquí voy a dejar este video Si quieren más videos con mi clon malvado Pues aquí Pues espero que dejen su like Como pueden ver aquí Este vato La verdad Bailo por dinero XD O sea Este vato hasta baila Arriba de las mesas Destruye cosas Destruye O sea Es de las típicos De que De que ve un gatito Y le pega una patada Y sale volando O sea Muy malvado Y O ve a un pobre Y dice Uff Monedas gratis Y les agarra ahí Y dice Un bote Un bote al lado De un señor Con monedas gratis Cosas así Entonces para Les quiero decir de que No olviden dejar su like Suscribirse ahorita mismo A este canal Si no se han suscrito Y dejen su like Yo voy a seguir grabando aquí Con estos morros A ver que sale A ver que sale Si quieren seguir viendo la serie De jugando con mi clon Y con mi lado malvado Pues quiero que dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau